Para extraer la sonda lo que he hecho es soltar la tuerca desde la parte superior con un alicate y en lugar de desmontar toda la parte del motor, que se complica bastante y puede quedar desajustado, por un lateral introduciendo un destornillador, empujo el tornillo y desde la parte superior se puede sacar la tuerca. Por lo tanto, por el pequeño hueco que tenemos por aquí, sería la idea de sacar la sonda, volver a introducir la nueva y volverla a posicionar, posiblemente haga un agujero en la parte inferior para poder sujetar el tornillo de la sonda y no tener que tener esta inclinación que tengo en estos momentos para poder extraer la misma. Es una idea, ya veremos luego si fortifica y la realizo.